Pocuñero Lo digo como un lamento Como un caído del viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga Mi llanto Como me doyó perderte Después de quererte tanto Después de quererte tanto Rosito dame el consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ayaya No 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 Qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, yo si toda me consuelo Para sacarme de adentro, es lo que me está matando ya, ya Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, yo si toda me consuelo Para sacarme de adentro, es lo que me está matando ya, ya Ay, después de quererla tanto, yo si toda me consuelo Ay, después de quererla tanto, yo si toda me consuelo Ay, después de quererla tanto, yo si toda me consuelo